El rincón de la palabra. Lunes 27 de junio de 2022. Evangelios según San Mateo. Capítulo 8. Versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a Ti, Señor Jesús. Jesús nos hace una llamada radical que implica seguirlo responsablemente. Él ya ha llamado a algunos discípulos para estar con Él y enviarlos más tarde a la misión. Jesús durante su vida pública no nos promete ninguna seguridad. Él asumió su vida terrenal en la pobreza y el desprendimiento, sin un lugar donde reclinar la cabeza y orientando todo hacia la inminente venida del reino de Dios. Seguir a Jesús exige de nosotros la disposición para sujetar todo a la primacía del reino. Primero es el reino. Es lo más importante. Comunidad Católica y Ritual